¡Hola amigos los canarios! ¡Hola amigos los timbrados! ¡Hola amigos youtube! primero mira ya como tengo esto, están apuntito de salir todos los primeros pichones y bueno me había explicado mucho qué es lo que significa esto, mira os lo voy a explicar primero este es el sistema que tengo yo para controlar los huevos, os lo explicaré porque esto pa' un truco Primero, colores que utilizo Negro El negro es que me pone huevo El azul que no me pone huevo El azul no El negro sí Y el rojo es para Poner los nidos Es decir, como vemos aquí Lo que hago yo aquí, por ejemplo Esto es lunes, martes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo Y tengo para tres semanas Mira aquí casi todo está en rojo ¿Qué hago yo? Unifica todos los huevos juntos ¿Por qué? Porque tiene una ventaja después que ya iré explicando Como aquí están todos, aquí no sé Aquí lunes, martes, miércoles, jueves, viernes Viernes es unos pocos Es uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce parejas ¿Lo veis? Yo espero unos, dos, tres días unificados Aquí por ejemplo Voy a hacer otra poca de pareja ¿Lo veis? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis parejas Siempre juntos Intento que aguanta tres huevos más Le damos todos los días la vuelta a los huevos Y mantener que esto lo pondré al final del vídeo Por aquí o aquí Al final de los dos Y os voy a explicar un buen truco de nido Que os gustan mucho los truquitos Que para eso estoy yo Para intentar explicar lo que yo hago Y algunos truquillos que yo hago Si lo queréis hacer, hacerlo Y si no, no Primero Mira, lo veis Esta parada no me ha puesto Esta no me ha puesto No, 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 no Normalmente esta no me ha puesto Vamos a centrarlo en la 25 que me ha puesto Que voy a usar de hoy en nido ¿Por qué voy a centrarme en la 25? Por este truco Mira, la 25 me ha puesto aquí Lunes Aquí Dos Tres Cuatro Aquí no me ha puesto ¿Lo veis? Aquí no me ha puesto Uno Dos Tres Y cuatro huevos ¿Y por qué lo voy a hacer? Porque posiblemente me pongo el mar de otro huevo Pero esto es un truco para unificar lo que es Los dos Los dos días Para que Pone el tiempo de postura Se llama esto Es decir A ver si me explico Voy a intentar de ponerle el nido Para que ocupe el huevo que pongo aquí También nazca junto con esto Y esto es muy fácil el truco Mira Son cerca de las once de la mañana Yo ya he recogido absolutamente todos los huevos Y a todos los he volteado ya Y esta es la 25, ¿no? Mira, lo ves Tiene cuatro enormes huevos Y la media mía de huevos son cinco huevos más o menos Le falta cuatro con ocho Me está saliendo la media de puesta Que está bastante bien Ahora normalmente es los pisados Que ya lo mostraré en otro vídeo ¿Qué vamos a hacer? Miradlo ahora qué ¿Lo ves? Ya está Ahora dejamos huevos ahí la pájara Tranquilita, tranquilita con el macho Que es la 25 Sería Esta de aquí ¿Lo ves? Dejamos ahí tranquilo La hembra con el macho ¿Lo ves? Ahora se ha salido Están comiendo Se ha salido No pasa absolutamente nada ¿Lo ves? Están ahí muy tranquilitos Y dejemos la hembra ahí hasta última hora Ya veré por qué Y ya explicaré yo por qué hasta última hora Así que dejemos a esa hembra ahí Y esto va por todo ¿Eh? Porque intentad unificarlo siempre juntos Ya explicaré yo en otros vídeos por qué Así que vamos a sentarnos a las 25 Porque las otras no han puesto Ya casi se ha acabado Pero las 25 he puesto Y mañana posiblemente pongo otra vez Pero Mirad ahora el buen truco Así que Son las 11 Esperamos hasta última hora Y ahora después os sigo grabando Y después explicaré por qué Hasta dentro un momento Mirad ya que hora es Que está oscureciendo Y ahora como ya os dije Vamos a sentarnos en la 25 Ya tiene todas las demás parejas Tienen ya los huevos La 25 Cuatro huevos La 25 es esta La detrás 57 Cuatro huevos Tienen las 25 ¿Eh? Y mirad ahora que Casi a la hora de oscurecer Primero vamos a añadirle Los huevos a las 25 Que la 25 Es aquella si no recuerdo más Cogemos Cuatro huevos de plástico Ahora después lo recojo Le metemos Estos están ya girados De esta mañana Pero se vuelven a girar Cuatro huevos Cuatro buenos huevos Ahí Diréis ¿Por qué hacemos esto? Ahora lo voy a explicar Con la pizarra Vamos a ver Vamos a poner Que mañana Que mañana me pongo 25 Me pone otra vez La 25 Normalmente pone A la primera hora Como esto está A las 6 de la mañana Me pone el huevo A las 7 de la mañana Y nosotros Se lo hemos echado A las 18 de la tarde 18 ¿Por ahí? 18 y 40 Con lo cual Cuando empiece a incubar Aquellos huevos de ahí Que aquellos Cuando empiece a incubar Estos cuatro huevos Si pusieran un quinto huevo Nacerían juntos ¿Y qué? ¿En qué consiste esto? En que cuando nazca Los pichones En el nido Nazca los pichones Un día de diferencia Quiere decir La muerte o la vida Del pichón Por eso Yo siempre le añado Siempre los huevos juntos Y estos Van a ser Van a ser Todos los pichones juntos Incluido el que nazca Si pone otro huevo mañana Por eso Hay que añadir Las últimas horas De la tarde Para salvar Al pichón que tenemos Es decir La primera La madre Da de comer A los pichones Según la altura ¿Eh? Estos serían Los primeros Que nazcan ¿No? Porque van Doblando Por día La de estos Vamos a imaginar Que nazca uno pequeño A las 24 horas Está el doble Que es esto aquí ¿Lo ves? La madre La madre le da de comer Estos tres primeros Y al pequeño Que nazca Van creciendo Estos de aquí Y este de aquí Se muere Este de aquí Se muere ¿Y qué hacemos? Con esto Igualamos la temperatura Y más o menos Nos nacerá Y lo podemos coger Para que nos nazcan Todos iguales Y con este truco Os diréis No, esto Para un poco Para Pero para Todo lo que yo tengo Aquí Aunque no lo creéis Son de 20 a 30 pollos Nada más haciendo este truco ¿Eh? Con la cantidad que tengo Que vamos salvando Si lo comprendéis Yo lo he puesto aquí Si no lo comprendéis Lo vuelvo a explicar Pero yo creo Pero yo creo Que está bien Y lo que hacemos Es Echar todo Ahora os diré Yo en próximos vídeos La ventaja Que tiene Echar todos los huevos juntos Ya lo veréis Ya lo veréis Porque va a pasar mañana Y que mañana Empiezo yo a mirar Estos primeros pollos Que esto ya cuenta Como Marte Esto ya no cuenta Como lunes Cuenta como Marte Yo esto ya Cuenta como Marte Porque ya no cuentan Porque ya Han nacido Y ya los puedo ir mirando De un tirón Y espero que os haya gustado Este truco ¿Eh? Y de verdad que funciona Y en fin Hasta otra Amigos los canarios Hasta otra Amigos los timelados Hasta otra Amigos youtube Ya los veo aquí Durmiendo Adiós ¡Suscríbete al canal!